La tarde del sábado nos encuentra disfrutando de la primera ronda del abierto de Estados Unidos en la séptima categoría Partido que está enfrentando a Diego Pedreira, quien tenemos en estos momentos al saque contra Nierweth A quien veíamos perder el primer punto Abre la filmación en ganador Diego 15-0 El comentario se lo roba todo Diego La única que me sale en el partido Gran saque igualmente, muy bien el ataque Resolución un poco ortodoxa Pero efectivo al fin Bueno, y ya está Ni hablemos 30-0 El anterior 40-0 El tipo se agranda con las filmaciones Me parece Aplausos de Pedreira Devolución y tiro ganador para UBET 40-15 en el segundo set Del abierto de Estados Unidos Como dijimos anteriormente Ronda de 64 Primera ronda La devolución en este caso Como era en la red Muy bien Para Diego Pedreira Que se lleva el game Momento ideal para cerrar la filmación Desde la sede Parque Roca Informo para Circuito Tenis Rensión 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 Rensión